Bueno, pues resulta que, por ejemplo, la empresa reconoce tu despido improcedente y te ahorra el tener que hacer una denuncia, una reclamación por despido improcedente y te dicen que te dan todo lo que te corresponde. ¿Vale? Claro, tú contento porque, bueno, dices, ostras, me ha ahorrado una de trámites que no veas. Bien, pues aquí hay una cosa que quizá no sepas. ¿Vale? Y es que si esa cantidad de dinero por indemnización por despido improcedente es un acuerdo entre empresa y trabajador, deberás cotizarla en la declaración de IRPF del próximo año. Pero las indemnizaciones por despido improcedente, cuando se redactan en un acta de conciliación y el juez o el tribunal de lo social da el visto bueno y da el ok, entonces esa indemnización está exenta de IRPF. Cuidado que si te llevas mucho dinero te puedes llevar un susto en la declaración del próximo año porque te tocará pagar si no pasas por el tribunal de lo social y hay un acta de conciliación por el medio. ¿Vale? Que lo sepas, creo que es importante. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!